Y que la autonomía de los jueces, no pues, si a esas vamos, ese juez es el Estado. ¿Quién lo eligió para ser el jefe del Estado? Porque él está por encima de todo, tiene un poder omnímodo. Ah, porque es autónomo. Esto hay que revisarlo, sin duda, no por eso se está exponiendo aquí. Y mientras estemos nosotros, vamos a seguir insistiendo. Y en lo que a nosotros corresponde, vamos a denunciar penalmente este caso. ¿Esto no es debido proceso? No, 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 pero ni siquiera tiene que ver con el debido proceso, porque esto viene de tiempo atrás, cuando todavía no se aplicaba el llamado debido proceso. No, cuando hay vocación por la justicia, no son los procedimientos los más importantes, sino el recto proceder de la autoridad. porque si no, usted va a ponerme de que yo estoy en contra del debido proceso. No. No. No.